Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y antes de nada perdí perdón porque la verdad que este vídeo se... no sé qué estaba pensando, que lo grabé mal con el... y se ve, no se ve como se tienen que ver el vídeo por no girar el teléfono pero bueno, a lo que vamos, lo importante, porque no tengo mucho tiempo y no pude volverlo a grabar este vídeo lo grabé esta mañana con el teléfono o celular, como dicen en otros países para que veáis la efectividad que tienen estas simples trampas es que es una pena porque he visto el otro vídeo y no ha cogido muchas visitas y la verdad que lo podéis buscar, cómo hacer trampas, que ahí lo voy a decir más detallado que en este pero bueno, lo voy a intentar decir otra vez a lo rápido cómo hacer trampa para la mosca de la fruta, ceratitis capitata ahí lo veis, pero bueno, ahí estamos viendo con una simple botella de plástico haciéndole unos pequeños agujeros y poniéndole el producto que hemos dicho en ese vídeo que acabo de decir que es el fosfato diamónico, vuelvo a repetir, ahí estamos viendo hasta algunas que están vivas todavía dentro porque ellas entran por esos huequitos, van volando y al final se acaban cansando y caen en el líquido y se terminan ahogando es una pena que el vídeo anterior no haya cogido muchas visitas porque la verdad que no hay mucha gente que sepa de estas trampas y con el fosfato diamónico podemos bajar bastante y no es una cosa, no es tóxico que digamos no está, pues casi que es ecológico, no es un producto 100% ecológico porque al final el fosfato diamónico es un abono se utiliza también como un fertilizante químico pero es muchísimo más amigable con el medio ambiente que estar sulfatando tus árboles frutales con veneno fosfato diamónico, vale tengo que hacer las pruebas a ver si con otros abonos como por ejemplo me dijeron que con el sulfato amónico que es incluso más fácil de conseguir, también servía pero no he podido hacer la prueba entonces lo que sí sabemos es que con el fosfato diamónico a 40 gramos por litro que un litro te da, ahí estamos viendo la cantidad que hay que ponerle más o menos un cuarto de botella hacer los huecos más o menos a la mitad de la botella pones un cuarto de líquido y eso te dura varios meses incluso haciendo calor, lo pones que no le de intentar en una rama más mirando al sur me parece que era con un poquito, 2 gramos por litro de colorante alimenticio y caen la mosca de la fruta ahora vamos a ver, quedaros hasta el final del vídeo para que la gente que no vio el vídeo pasado para que para que sepáis identificar esta mosca, al final del vídeo voy a poner dos imágenes de la mosca que es la ceratitis capitata mosca de la fruta, mosca del mediterráneo también se suele llamar y la confundimos mucho con otro mosquito que es la la mosca del vinagre que esa no ataca la fruta cuando está en el árbol, esa ataca la fruta para poner sus huevecillos y tal pero cuando ya la fruta se cayó está en el suelo y está se está pudriendo ahí es cuando ataca la mosca del vinagre sin embargo esta no esta es la que nos hace daño no sé si se puede apreciar es una pena, perdón por no haber grabado el vídeo bien pero quizás en una semana vuelva a grabar pero yo creo que si se puede apreciar la cantidad de mosca en una semana cuando grabé el otro vídeo habían 10 días más o menos y ahora hay aproximadamente una semana mirad en esta botella que estamos viendo ahora es una simple limonada también es efectivo pero no es tan efectivo como el otro y si os fijáis ahí en esa porque está empezando a hacer efecto ahora porque la limonada tiene que ponerse un poco mal se empieza a poner un poco mal a partir de la semana y es cuando empieza a traer toda la mosca pero ahí os fijáis que hay muchas mosquitas de la del vinagre que es mucho más pequeña que la ceratitis vale para que no os confundáis con los dos mosquitos ahora lo vuelvo a repetir ahí estamos viendo el producto fosfato diamónico fosfato diamónico para la mosca de la fruta ceratitis capitata la podéis buscar ahora vamos a ver unas imágenes de de esta mosca porque como dije en el vídeo anterior hay muchos vídeos que que dicen de hacer una mezcla con el vinagre y el azúcar y yo lo había hecho otros años pero con este producto es mucho mucho más efectivo vale mucho que la gente está confundida con el tema de las moscas está la mosca del vinagre que repito si le dais para atrás al vídeo en la botella de la limonada que es la última que grabé la botella transparente que no tiene colorante la botella de la limonada también caen también caen pero caen mucho menos caen mucho menos sin embargo caen también muchas muchísimas más es así que se siente muy muy atraída la mosca del vinagre que no es esta esta que estamos viendo es la que nos hace el daño esta es la ceratitis capitata mosca del mediterráneo mosca de la fruta la mosca que va a picar la fruta higos mangos todas las frutas dulces naranjas durazno melocotón al durazno y al melocotón bueno que es lo mismo se siente súper atraído todo níspero y sería bueno que compartir estos vídeos porque con una simple con unas simples trampas efectivas porque si hay también hay otros productos como por ejemplo son los voy a decir las hormonas feromonas las feromonas también pero son pero te sale mucho más caro muchísimo más caro las feromonas yo las he probado las he comprado y también son efectivas pero no tampoco os creáis que son más efectivas que el fosfato diamónico más o menos yo lo veo igual son más o menos igual de efectivas pero muchísimo más caras las hormonas una es para atraer al macho y otra para atraer a la hembra al final te estás gastando más de 10 euros en simplemente las las feromonas esas vamos que es muchísimo más caro y después hay otros productos que otros productos como son unas cosas alimenticias que las atrae pero que no funciona yo los he probado y no funciona incluso a mí no me ha caído ni una en estos productos comerciales sin embargo con el fosfato diamónico que estamos viendo hacerlo hacer la prueba aquí no no se engaña nadie y ya un suscriptor que no recuerdo tu nombre no sé y no sé si era de Canarias o de dónde era me dijo que había probado un saludo para ti si me estás escuchando perdón que no recuerdo tu nombre y hizo la prueba él también las había hecho con con el vinagre al parecer por el comentario que me dijo y y súper contento porque claro lo que pasa que hay que ponerlas desde el principio de la primavera para que vayan cayendo vayan cayendo porque eso es una plaga bastante bastante odiosa o sea que tiene tiene varias generaciones cae al suelo sale semilla sale semilla perdón pone el sale el bichejo ese el gusano se hace mosca rápido pica tiene un ciclo de vida muy rápido pero bueno repito no confundamos la esta con la mosca del vinagre son dos diferentes mosca de mosca del mediterráneo y mosca del vinagre esta que estamos viendo ahora es la mosca del mediterráneo que es lo que nos hace nos hace el daño la mosca del vinagre si se 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 posa en la fruta y tal pero pero no 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 pica pica cuando la fruta está en descomposición se empieza a descomponer vale fosfato diamónico a 40 40 gramos de fosfato diamónico en un litro de agua un litro de agua te da para varias botellas aproximadamente para tres o incluso cuatro botellas y fijaros lo económico que sale hacer estas trampas para la mosca de la fruta ya si queremos ya si por ejemplo tienen hay otra gente que me ve de sudamérica que tiene más plagas que tiene más hay otros otros mosquitos diferentes que también hacen daño para esas si son más efectivas por ejemplo hacer la limonada porque ahí atrae a varios tipos de de moscas hay un unos un mosquito que en principio en principio habría que ver en principio no lo tenemos por aquí en Canarias el como es que como es que lo llaman lo tienen en Colombia no sé si en México también que bueno no recuerdo el nombre que va y se posa en el pedúnculo del aguacate y hace que la que la fruta cuando caje cuando cuaje perdón se caiga ese fruto vale en ese caso si es más efectivo porque estamos hablando de otros tipos de mosquitos vale si sería más efectivo por ejemplo hacer las trampas con la limonada a mí me ha gustado más hacerla con la limonada que con que con el vinagre y el azúcar una limonada normal voy a hacer un vídeo en un futuro simplemente el mismo procedimiento pero haciendo una limonada aproximadamente en un litro de agua exprimimos unos tres limones tres cuatro limones tres limones le ponemos azúcar que esté dulcita y removemos bien que se disuelva el azúcar y eso lo ponemos en en las botellas y pero bueno eso ya lo comentaré en otros vídeos bueno espero que les haya gustado al final se me ha hecho el vídeo largo como siempre me pongo a hablar pero bueno la verdad que creo que este vídeo es importante porque es una plaga muy muy dañina este mosquito es una plaga muy muy dañina pensar ustedes que es que le ataca a casi toda la fruta a casi toda la fruta le ataca esta ceratitis capitata mosca del mediterráneo o mosca de la fruta bueno espero que les haya gustado el vídeo y un saludo